Los jóvenes Joseph Pino y Federico Torres Barbosa del Colegio Caro y José Manuel Maldonado de Luz y Vida, en representación de la Universidad Industrial de Santander, alcanzaron la medalla de bronce a nivel internacional. La competencia se cumplió en línea en la mañana de este sábado 7 de marzo en la ciudad de Bucaramanga, con participación de delegaciones de distintas universidades de Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Puerto Rico. Afortunadamente seguimos ahí luchando e intentando ganar más premios, intentando representar más a nuestra institución y también a Ocaña. La competencia matemática por equipo se organiza desde la Universidad de Puerto Rico para Latinoamérica. En Colombia diferentes universidades habían hecho en julio del año anterior las Olimpiadas Regionales, en la que Joseph Pino alcanzó la medalla de oro y Federico Torres un séptimo lugar. Ello le permitió que esta prueba final estuviera a nivel internacional. Ya ahora, pues para nosotros es muy grato saber que fuimos apoyados por muchas personas, como lo son nuestros padres, la universidad, el colegio, todo. O sea, y como tal es algo que nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos, porque a pesar de todo, si nosotros mismos no hubiéramos querido, no lo hubiéramos podido lograr. Los muchachos alcanzaron 10 respuestas correctas de 12 posibles. Solo fueron superados por la representación de la Universidad de Puerto Rico y por una segunda representación de la UIS. En Ocaña, tanto el estudiante Joseph Quintero como Federico Torres recibieron capacitación de la Universidad Francisco de Paula Santander. La entrega de medallas se desarrollará en acto especial en el mes de junio próximo. Felicitaciones a Joseph y Federico por su amor a las matemáticas y por poner en alto el nombre del Colegio Caro y de la UIS a nivel internacional.